Bueno, uno de los aspectos fundamentales que requerimos en Panamá para avanzar en la equidad en la mujer es que la mujer se reconozca como una líder. Muchas veces nos valoramos poco entre nosotros mismos y damos más valor a lo que hace un hombre, siendo que si lo hace una mujer no lo valoramos lo suficiente. También es importante que la mujer en su calidad y en su rol de madre, eduque a sus hijos con una perspectiva de enfoque de género, de que las mujeres somos parte de una familia en donde los trabajos y los elementos familiares se debaten colectivamente entre jóvenes, ya sean chicas o chicos, entre niñas y niños, entre adultos femeninos y adultos masculinos. Es necesario trabajar y fortalecer la relación familiar y el marco del trabajo en la gestión también de las políticas de salud y la igualdad de oportunidades y de pagos por el mismo.